Tener propiedades, negocios y empresas fuera del país en el que resides y que en vez de tributar en tu país, tributen en esos otros países, no tiene en principio que ser algo ilegal si se cumplen con los requisitos que la ley establece en cuanto a residencia, en cuanto a propiedades, etc. Pero en el llamado caso de los papeles de Panamá se hablaba de un despacho de abogados, Mossack Fonseca, que asesoraba a ciudadanos con grandes fortunas sobre en qué país debían ubicar cuentas y propiedades para así tributar menos impuestos. En España ya había habido un escándalo muy grande con el tema de los impuestos con el caso del despacho Numaria, el despacho que asesoraba a los protagonistas de la serie Cuéntame, porque en esta ocasión directamente se hablaba, se investigaba, que podían haberse cometido una cadena de fraudes, crear toda una estructura de testaferros y empresas para pagar menos impuestos. Te quiero, te quiero por todo lo que representas. Es un amor verdadero, anónimo y gratuito. Un amor tan fácil de demostrar, con una simple X. Con una X. Contigo me declaro solidario. Contigo me declaro solidaria. Marca la X solidaria y convierte tu declaración de la renta en una declaración de amor. Los actores Emanuel Arias y Ana Duato han acudido esta mañana a la Audiencia Nacional para recoger el auto en el que se acepta la querella de anticorrupción en la que se les acusa junto a otras 30 personas de un presunto fraude fiscal a través de Numaria. Este despacho de abogados creó supuestamente una estructura societaria con ramificaciones en Costa Rica. Yo era cliente de buena voluntad de Numaria y me siento muy traicionada, claro que sí. En el caso de los papeles de Panamá fue una filtración del listado de clientes del despacho Monseca, a lo que se llamó el Consorcio de Periodistas Internacionales. En lo que le toca a España fue filtrado a la cadena de televisión La Sexta y también al diario digital El Confidencial, tradicionalmente aliados. Eso permitió que espectadores y lectores pudieran entrarse a qué españoles habían recurrido al despacho Monseca para ver qué artimañas legales tenían para poder pagar menos impuestos estableciendo su patrimonio y sus empresas en otros países. Entre los clientes españoles destacaban doña Pilar de Borbón, una de las hermanas del rey emérito, doña María Micaela Solís Domecq, esposa del que fuera ministro del PP, señor Arias Cañete, el entonces aún jugador del FC Barcelona, Messi, el motociclista, señor Álex Cribillé, el cantante y presentador, don Bertín Osborne, el director de cine, don Pedro Almodóvar, así como su hermano el productor, don Agustín Almodóvar, el escritor y premio Nobel, don Mario Vargas Llosa, el espía, don Francisco Paesa, el hijo menor del clan Puyol, el señor Oleger Puyol, familiares del financiero, don Javier de la Rosa, o el que fuera alcalde de Boadilla, don Agustín González Panero. También había figuras vinculadas a medios de comunicación, como don Rafael Anzón, que fue director de RTVE durante la transición, como don Edmundo Rodríguez Sobrino, que había sido consejero delegado de la razón y aún seguía siendo miembro de su consejo. Según el confidencial y la sexta, se especuló a que don Juan Luis Cebrián podía estar implicado o gente de su entorno, e incluso, si nos fijamos de los audios del señor Villarejo, parece que estaba por ahí don Pedro Pérez, que es el vicepresidente del grupo Secuoya y es accionista de El Confidencial, que si se hubiera confirmado que estaba hubiera sido polémico porque El Confidencial era uno de los medios que sacó los papeles de Panamá y no destacó en ningún titular que el señor Pérez estuviera entre los implicados. ¿No estaba bueno ahí los parados? Parece que no. Yo no he preguntado varias veces, ¿no? ¿No? Y es difícil que con la gente que sabe esto pueda dar claro. ¿Más dicho que no? ¿El de Panamá? El que está Pedro Pérez, ¿eh? ¿No sabe? Sí, estoy bien. Bueno. ¿Habes lo que nos puedes quedar o no salga? Bueno, yo, 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 yo le voy a abrir un tópico, ¿eh? Yo le... ¿Pedro? Sí. Aunque pudiera ser por artimañas legales, suponía un escándalo porque para gran parte de la opinión pública eran trucos de ricos para pagar menos que no podía hacer el ciudadano de a pie. Ya antes del caso de los papeles de Panamá, se había hecho dimitir al eurodiputado de Izquierda Unida, el señor Willy Meyer, por recurrir a una SICAF. En tiempos electorales muy importantes y que yo no quería parecer como una persona que pudiera distorsionar lo más mínimo, ni siquiera un milímetro, la atención frente a las grandes tareas colectivas que tenemos. Las SICAF son un invento que ha inventado un listo o una lista y 99 mariachis. Porque yo soy uno de los eurodiputados que se acogió a ese fondo. Willy Meyer ha decidido que su hipocresía al criticar lo que hacía le lleva a dimitir. Dimite no por haber invertido ahí, que es perfectamente legal. Y don Pedro Sánchez se apresuró a afirmar que si algún miembro de su ejecutiva recurría a alguna artimaña para pagar menos impuestos, le destituiría al día siguiente. Si yo tengo en la ejecutiva federal de mi partido, en mi dirección, a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de los impuestos que le toca pagar, esa persona al día siguiente estaría fuera de mi ejecutiva. Ese es el compromiso que yo asumo con mis votantes. Ahí la reacción más rara fue la del entonces ministro de Industria, don José Manuel Soria, que tras enterarse de la publicación del listado de personas que estaban en los papeles de Panamá, arremetió contra ellos y dijo que tenían que dar explicaciones. O sea, cualquier otro tipo de persona, sea un empresario, sea un deportista, sea quien sea, de entrada, desde luego, quien aparezca ahí tiene que salir de inmediato a justificar por qué está ahí. Pero de inmediato. Si no hay explicación, entonces es que no la tienen. De inmediato. Esa intervención es francamente polémica, básicamente porque el señor Soria figuraba en los papeles de Panamá. Opción 1, o el señor Soria tiene un nivel titán de cinismo como pocos en la historia política española. O opción B, tenía tal cantidad de patrimonio y repartido en tantos sitios que no recordaba que entre esos sitios estaba el bufete de Monseca y las sociedades de Panamá. Si fuera esta segunda opción, sorprende la imprudencia de si tú mismo sabes que tienes tanto patrimonio, atreverte a decir eso sin haber verificado que tú no estabas entre ellos. Nunca tuve ni acciones, ni participación, ni ninguna responsabilidad de dirección en esa empresa que se cita UK Lines. El señor Soria dio una segunda declaración donde aseguraba que el tema era más miembros de su familia que él. Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con compañía, empresa, entidad financiera, fundación radicada ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal. Mi hermano sigue en consignataria Oceanic y es quien lo lleva. Y durante los dos primeros años, durante la zafra 95-96 y 96-97, esos barcos que van de Canarias al Reino Unido son despachados, son atendidos como consignataria por UK Lines. Pero la sexta difundió que el propio señor Soria figuraba como administrador de varias de las sociedades de la familia Soria que se habían puesto en el extranjero. Por tanto, parecía difícil que no lo supiera, salvo que lo hubiera olvidado. El señor Soria intentó que se pusiera el acento en que aquellas propiedades estaban declaradas legalmente. Por tanto, podía no haber delito. Pero donde los medios, y en particular la sexta, puso el acento, es en algo mucho más simple, que había mentido. Demostrarle al ministro Soria que es un mentiroso, un caradura y un mentiroso. Soria es un mentiroso. Ha mentido al presidente del gobierno. Le ha mentido. Un mentiroso. Al final, don José Manuel Soria dimitió y dimitió como todo. Como ministro de Industria, como diputado, como presidente del Partido Popular de Canarias y anunció su baja de la política. José Manuel Soria ha presentado su renuncia cinco días después de aparecer en los llamados papeles de Panamá. Según estas informaciones, fue administrador de una sociedad offshore en Bahamas durante dos meses, en 1992. Después se le vinculó con otra radicada en Londres hasta el 97 y ayer nuevas revelaciones le situaban como administrador de una tercera sociedad opaca en el paraíso fiscal de la isla de Jersey hasta 2002. Luego concedió una entrevista en el canal 13 Televisión, el canal más favorable al Partido Popular, donde tampoco quedó claro si lo que dijo le ayudó demasiado. Pero mentir creo que es decir algo diferente a la realidad, pero con intención de engañar. Yo eso no lo he hecho. Por lo tanto, yo no tengo ningún tipo de conciencia de que haya mentido. Tengo conciencia de que cometí el error de haber dado una información que no se correspondía con la realidad. El entonces presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, trataría de reubicar al señor Soria como directivo del Banco Mundial, que a pesar de su nombre es una entidad pública. Yo lo único que sé es que el señor Soria ya se fue de la política. No es que dejara de ser ministro, es que dejó de ser diputado, dejó de ser presidente del partido y ya ha manifestado su voluntad de no volver a la política nunca más. Señor Soria es un funcionario y como tal funcionario, como hacen otros muchos, pues ha reingresado en la administración y ha participado en un concurso. Es un funcionario técnico comercial de Estado, puesto en el funcionario y parece que el procedimiento ha sido a través de una comisión de evaluación, por tanto nada que decir. Es un ciudadano que pertenece a un cuerpo de funcionarios y que tiene que seguir trabajando, que tiene que seguir llevando su vida normal y que ha pedido una plaza para la que tiene los requisitos, para lo que tiene una serie de méritos y una comisión del Ministerio de Economía, cuando ha valorado todas las solicitudes, ha apreciado que la suya es la que más méritos tenían para ese puesto. Es a quien le correspondía según la comisión técnica que está encargada de estos nombramientos y de acuerdo con el escalafón y mire, hay que respetar la legalidad siempre y en este caso también. Pero aquel hipotético nombramiento fue muy contestado por los medios de comunicación y muy en particular por el grupo A3 Media, hasta el punto de que varios dirigentes del PP consideraron que no era lo más apropiado. Lo tienen que explicar quienes lo han nombrado y esto no es mi negociado. Yo creo que ya con la contestación que estoy dando es muy fácil entender lo que me parece. Difícil de entender ese nombramiento, probablemente para mucha gente sí. Sabe que mi opinión política de José Manuel Soria es manifiestamente mejorada. Ratifico al 100% las palabras dichas por mis compañeros, la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Cifuentes y el señor Feigeo. Creo que ha sido un error. Y finalmente el propio señor Soria renunció a ocupar ningún cargo público en el Banco Mundial. José Manuel Soria ha renunciado a su candidatura para un puesto en el Banco Mundial tras la polémica por su nombramiento. El exministro que dejó su cargo por su relación con los papeles de Panamá dice que ha tomado la decisión a petición del gobierno y considera que se ha hecho una utilización política de su designación. Especialmente llamativa fue la actitud del periódico de A3 Media, el periódico La Razón, ya que se entendía que era un periódico de derechas muy afín al Partido Popular y sin embargo se sumó a la campaña contra el señor Soria. El director de la ABC, don Vieito Rubido, insinuó que detrás de ese asunto podía haber un tema empresarial y un tema personal. Claro, tú cuando eres técnico comercial del Estado, un tipo brillante como él, ¿cómo no te vas a acordar de una sociedad que has firmado en un sitio como Panamá? Por favor, es que de verdad. Es decir, ¿cómo no? No, no, de verdad, mira, él se equivocó no diciendo... Este Vieito de Soria a ti te parece que es especialidad del PP de pegarse tiros en el pie? Sí, el PP no tiene gran habilidad. Ya el escándalo de Maruenda no voy a entrar a explicarlo porque tiene otros orígenes que no tienen nada que ver con el PP de las razones. Bueno, pues cuando lo cuentas te callas, pero no lo dicen señales. No, pues callo, 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 claro. No hay que olvidarse que el señor Soria era el ministro de las concesiones de la televisión y que tuvo un serio rifiografía, o sea, de paso, defendiendo el interés general. Una vez más, se proyectaba la figura de don Mauricio Casals, el presidente del periódico La Razón, que además es consejero del grupo A3 Media. Y es que la relación entre don Mauricio Casals y don José Manuel Soria era particularmente mala. El gobierno nos obliga a cerrar. Explora Nitro y la Sexta 3. Tres canales líderes que han puesto acción en tu vida. Vamos a ver, el nivel de chapuza es tan grande, ¿no? Tan grande, ¿no? Porque vamos a ver, en primer lugar se fue por mentir. El ministro Soria es un cara dura y un mentiroso. Es un mentiroso. Ya está demostrado. El mismo ha demostrado que es un mentiroso y un cara dura. Soria es un mentiroso. Es un mentiroso. Un falso. Es el pinocho de la política española en estos momentos. Hay que olvidarse que el señor Soria era el ministro de las confesiones de la televisión y que tuvo un serio rifirrafo, dicho sea de paso, defendiendo el interés general y no el particular de algún compañero. Ahora nos hemos enterado, pero esto es secundario. Es secundario absolutamente. No, no, hay más. Hay más cosas del fondo, ya de tipo particular. No solo porque probablemente el señor Casas trató de hacer presión para que el señor Soria no ejecutara la sentencia del Supremo, que significó en la práctica que el Grupo A3 Media perdió tres canales. También porque, según hemos podido escuchar en los audios del señor Villarejo, el señor Casas dice que el señor Soria había intentado ir contra él. Habría intentado neutralizarle como factotum del Grupo A3 Media. El señor Soria quiso culminarme, pero... ¿Y Italia? Sí, creo que le fue así. ¿Qué es lo que acabará contigo? ¿Eh? ¿Cómo? Bueno, yo me estaba... Pero toda la intriga con Gregueras, ¿pa' follárselo? ¡Hijo de puta! ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Sí, pero... Pero muy desagradable todo, que es que... A ver... Pero parece difícil que el señor Soria quiera trasladar la responsabilidad de su caída entera a los medios de comunicación, dado que quien da las declaraciones el 7 de abril, ocultando que él estaba en los propios de Panamá, es el propio señor Soria. Es totalmente falso que tenga o que haya tenido nunca ningún tipo de relación con compañía, empresa, entidad financiera, fundación radicada ni en Panamá, ni en Bahamas, ni en ningún otro lugar considerado como paraíso fiscal. Tengo conciencia de que cometí el error de haber dado una información que no se correspondía con la realidad. ¡Gracias!